Este video yo lo tenía programado para grabárselos antes de irme de aparición O sea, al día siguiente que fuimos al cine, que usted sabe que después que volvimos del cine se me rompió la fuente Pues yo planificaba grabar este video que muchos de ustedes me habían pedido Ahí se complicó todo porque me tuve que ir al hospital, ahí estuve en el hospital 5 días Llegamos a la casa, todavía estamos en ese proceso de acoplarnos al bebé El punto es que dos semanas después estoy aquí tratando de grabarles este video Y como la pulguita ya se durmió y mami lo está velando, por favor, vamos a empezar Hola, mi nombre es Rami y te doy la bienvenida a mi canal En el día de hoy y como ya leyeron en el título de este video Les voy a estar mostrando mis productos que yo siento que usted necesita en su vida O sea, estos son los productos que yo le digo, bájale el fuego a la estufa y vayan a comprarlo Pero como estamos en un proceso de cuarentena, yo no quiero que usted salga a comprar nada Así que todos estos productos usted los puede comprar por internet y así no tiene que salir de su casa ¿Ok? No tiene que salir de su casa a menos que sea una emergencia A menos que sea que tiene que ir a buscar unos medicamentos o que tiene que ir al supermercado Y qué sé yo, te topaste con alguno de estos productos, pues te los lleva Pero si no tienes todas las opciones del mundo, porque lo puedes comprar por internet O sea, cuando pase todo este proceso de cuarentena, que ya estemos bien y usted pueda salir, pues lo puede adquirir Y si ustedes quieren saber y ver cuáles son esos productos, pues mire, siéntese ahí, póngase cómodo Échese para atrás, trepe las patas, las dos por favor Y ahora sí, vamos a ver este video El primer producto usted lo ha visto cuchuscientas mil setecientas treinta y tres veces Y se trata de esta crema hidratante de L'Oreal Esta es la Hydra Genius Y yo particularmente utilizo la que es para la piel grasa Como usted verá, esto se me está terminando Pero yo la ordené por internet para que me llegue ahí a la puerta de mi casa La desinfecto y empiezo a usarla Porque como que salir a las tiendas a buscar esto, pues como que no era O sea, yo no quiero que me den un ticket, ¿me entiendes? Porque imagínate como yo le explico a los guardias Pues mire, es que yo salí a comprar una crema hidratante Señora, estamos en una situación de emergencia Usted no puede salir ahí a comprar cremas para la cara Así que yo la ordené y ya Y me llega a mi casa y no tengo que salir Los precios yo se los voy a dejar en pantalla En cada lugar tiene un precio distinto Por ejemplo, en Walgreens vale $18.99 En Walmart vale $13.99 Pero en Amazon vale $10.99 Así que yo lo que voy a hacer es que les voy a dejar aquí el precio Del website Por ejemplo, en este caso Como este producto es de L'Oreal Pues yo les voy a dejar el precio Que tienen en la página de L'Oreal Bueno, los segundos productos Son estas esponjas que están aquí Esta es de la marca ELF Que mucho trabajo me dio conseguir esta esponja Yo había visto ya varios videos Que hablaban súper bien de este producto Este lo compré en Target Pero igual, usted lo puede comprar por internet Y esta la compré cuando les grabé el video De Buscando Maquillaje en TJ Maxx Que si no han visto ese video Vayan a verlo Porque encontramos cosas geniales Ambas me gustan por distintas razones Esta es como que súper enorme Aplica el producto súper bien Y es como que no tienes que pasar tanto trabajo Porque es tan grande Que con dos o tres Tap, 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 tap Ya tú estás cubierta Y esta me encanta Porque es súper suavecita Y me gusta mucho Porque mira Tiene varias partes como planas Esta parte de aquí Esta parte de aquí Y en las partes redondas Pues yo la utilizo Para distribuir todo el producto En mis rostros Esta es de la marca De Cream Shop La compré en TJ Maxx Y esta es de la marca Seguimos para que este video No se nos haga tan largo Los siguientes productos Son estos que están aquí Son correctores El primero es el Naked De Urban Decay Este yo lo compré en TJ Maxx Y les dije que ya este producto Al parecer no lo venden O pienso yo que no lo venden Porque ahora ellos tienen Como otro corrector Que de hecho Si puedo Le pongo una foto aquí Este yo nunca lo he probado Pero este me encanta Lo compré muchas veces En Sephora Y lo vi en TJ Maxx Le dije Haga Screenshot Porque este producto Es súper bueno Y usted pues lo puede comprar Probablemente pues Usted ahora mismo No puede ir a un TJ Maxx O un Marshall Pero lo puede buscar en internet Es un súper producto El precio regular Era de 13 dólares Cuando yo lo compré en TJ Maxx Me costó muchísimo menos Creo que fueron 3.99 O 5.99 Y yo soy en el tono Medium Light Este producto Esto está buenísimo Este sí Usted mira Corra No, no corra Corra hacia su computadora Y ordenenlo Y el otro es el Shape Tape De Tarte Que ya lo he utilizado Por varios años Me encanta muchísimo Soy en el tono Light Medium Y de igual manera Usted lo puede comprar Por internet Lo puede comprar en Ulta O lo puede comprar En la página de Tarte Y de hecho En estos días Que estamos en este asunto De la cuarentena Como que las marcas de maquillaje Han tenido que si envío gratis O ciertos porcientos de descuento Me imagino yo Que para mantener Pues sus ventas Y que sea atractivo Para las personas Que pues quizás No pueden ir a una tienda A comprarlo Porque ahora mismo Las tiendas pues están Cerradas Sobre todo las tiendas Así de belleza Así que usted quizás Puede encontrar este producto Con algún tipo de descuento O por lo menos Con envío gratis Y hablando de uno Que me encanta Que me fascina Que me muero Que ya estoy loca De que pase todo esto Para ir a buscarlo Es esta base de Maybelline Que ya miras tú Se acabó Ya se acabó Lo que se daba De hecho En estos días Ni siquiera me he podido Poner esta Porque está bien gastadita Yo lo que estoy pensando Es como que Partir el pote por la mitad Y tratar de sacarle el producto Porque esta me encanta Me fascina Ya la he comprado varias veces Y estoy loca De volver a comprarla otra vez Porque es como que De mi base favorita Tiene muy buena cobertura Según tú añades capas Pues le va subiendo La intensidad a la cobertura Así que definitivamente Esta base es mi favorita Y es uno de esos productos Que usted Se debería comprar Hablemos de las máscaras De pestañas Porque usted sabe Que las máscaras de pestañas Y yo somos como uno solo ¿Y qué les puedo decir yo? O sea En las máscaras de pestañas Hay muchísimas marcas Que son muy buenas Pero si yo tuviera Que recomendarle una marca Sería L'Oreal Cualquiera de L'Oreal Está buenísima Esta es la Telescopic Esta es en su versión Waterproof Pero yo la he comprado En la versión regular Y me encanta Me gusta porque el cepillito Es bien pequeñito Así que te permite Ser bastante precisa Puede llegar hasta Lo más profundo Ahí de tus pestañas Te da muy buen volumen Y se ven súper negras Esta que es la Superstar O sea Ya hasta se le borraron Las letras Mira a ver si me gusta Que ya se le fueron las letras No hay letras Se acabaron las letras Es buenísima Es buenísima porque por un lado Tiene primer Y por el otro lado Tiene producto Y te deja esas pestañotas Así como de abanico Y otras dos Que también me fascinan Son estas Que son las Voluminous Esta es la Voluminous Original Y esta es la Voluminous Lash Paradise Este producto También lo he comprado Varias veces Porque es tan bueno Que sabe Que para qué Para qué Para qué Para qué perder La oportunidad De volver a tenerlo Si usted tiene un producto Que le encanta Y le funciona Y le va súper bien Y aparte es económico Usted vuelve a comprarlo ¿Me entiende? Porque si le funciona Pues usted lo necesita Si lo necesita Vuelve y cómpralo De estas dos Yo creo que la rositas Es la más que me gusta De hecho este producto Yo creo que De las máscaras de pestañas Como que Más vendidas Así de precio de farmacia Porque es buenísima Pero si usted va Y no encuentra esta Pues se compra esta Ya casi estamos terminando Y les voy a hablar De las cejas Este producto Yo lo compré Hace algún tiempo atrás Estábamos de crucero Cuando todavía Se podía ir a un crucero Y lo estuve probando Durante todo el día Este es un producto De la marca Benefit Este es el Full Proof Brow Powder Es un producto En polvo Yo soy en el tono 05 Como usted verá Tiene una parte Que es más clarita Y otra que es más oscurita Así que la más clarita Yo la pongo En el inicio de mi ceja Y la más oscurita La pongo Ya como que Al finalizar la ceja Para que así darle Como un toque Sensual Elegante De ceja estructurada Y con mucha dimensión Wow Este producto Me gusta mucho Obviamente Este es un producto Un poquito más costoso No es un producto De farmacia Este lo puede comprar En la página de Benefit O en la página de Ulta Creo que me costó 22 o 25 dólares Pero hay marcas económicas Que tienen productos similares Por ejemplo Quizá Usted puede comprarlo De la marca Elf O de la marca de L'Oreal Pero como este Este es el que yo he probado Y me gusta mucho Pues se los recomiendo Y ahora sí Hablemos de los lados Para labios Tengo estas dos opciones Que también son de L'Oreal Yo no sé Este video parece de L'Oreal L'Oreal debería Tenerme en consideración Ponerme en su lista De ¿Cómo es? De PR Mira Estamos L'Oreal Ready pa' ti Estos dos productos Me fascinan Estos son los Raw Signature De L'Oreal En el tono 418 Y 414 Yo tengo más tonos Que también me gustan Pero estos son los De todos los días O sea Esto es tan así Que yo Antes de empezar a grabar Este video Lo saqué de mi cartera Para mostrárselos Porque estos son Los de todos los días Los de la batalla Los de andar Pa' arriba y pa' abajo Aunque ahora uno No puede andar Pa' arriba y pa' abajo Pero cuando se podía Así que estos están En mi cartera Porque definitivamente Son mis favoritos Bueno Y esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Por favor Si usted no se ha suscrito A este canal Muy mal Suscríbase Si es gratis Y es bien fácil Solamente tiene que hacer clic Mira en el botoncito rojo Que aparece aquí abajo Y de paso Activar la campanita De notificaciones Para que si YouTube Le avise Cada vez que yo Suba un video Que papá Dios Me los cuide Y nos vemos En el siguiente video Bye